Te digas, aquí en tu próxima carta te sale que vas a hacer un dueto, al estilo Romina Paua y Albano. ¿Un dueto? Agáchate que te la meto. Bueno, pues nada, ¿y con quién vas a ser? Yo soy muy de duetos, me encanta, por ejemplo, el pan tomaca. Pues mira que te digo una cosa, si la carta dice que vas a hacer un dueto, es porque lo vas a hacer. Y mira, y Emma, lo vas a hacer con una persona que está muy cerca de ti. ¿Ah, sí? Tanto que mira, hasta se me ponen los pezones de punta. ¿En serio? ¿Con quién vas a ser? Con decirte que esta, esta soy yo, con todo mi coño. ¿Con paca la piraña? Sí, señora. Pero me encanta. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que vamos a hacer un dueto maravilloso. Porque lo vamos a petar en los Grammys. Así que sabes lo que te digo, nos vamos a llamar el dúo Las Chuminas. Me encanta. Y vamos a cantar la canción de Los Chunguitas. Trá, trá.